La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue, no pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Quiere estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta para lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y no nos la cuenta los shows No hay partí ni el pasaporte, estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Si tu nueva bebé te fue, no pues que muy tragadito Ya se buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Quiere estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele ni Quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya se buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma, pero te coge Barranquilla me da yo Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no ato' Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente a mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpiqué Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de personas buenas Claramente no es como suena Tienes nombre de personas buenas Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo Yo ya un paso Por acá no vuelvan, me pasó Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto renysł No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Baja acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento un rehén Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ya no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Aquí te quedas grande y por eso estás Con una igualita que tú Aquí te quedas grande y por eso estás Con una igualita que tú Ahí te quedas grande y por eso estás. ¡SUScríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.